Espíritu Santo, hoy quiero pedirte perdón por mi tendencia a controlar. Controlar a dónde voy en mi vida espiritual, a qué ritmo, por qué camino, y si me llevas, tener claro a dónde me llevas. Es natural que sea así, pero me esclaviza esa tendencia a controlar que se realicen mis planes y a mi manera. Habiéndote conocido, he aprendido que es mejor dejarme llevar por ti. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De ti he recibido un espíritu de hijo adoptivo que me hace gritar, Apá, Padre. Quiero dejarme conducir por ti y que te sientas con absoluta libertad. Tú me llevarás por los caminos de Jesús, al estilo de Jesús, al corazón de Jesús. Ven Espíritu Santo, modelame, guíame, víveme.